Los vehículos y equipamientos de este programa están asegurados en Sancor Seguros. En Galvez, visite a José y Pablo Sensi, productores y asesores de seguros. Sarmiento 37921, teléfono 482076. Pasá por Vinoteca Dioniso. Estamos en Mitre 690. Vinoteca Dioniso, sorprende a tus sentidos. A ella que le gusta que le enciendan coplas. Por eso te nombra mi canto montero. A ella que le gusta que le enciendan coplas. Bueno, primer parada en Sauceviejo, provincia de Santa Fe, probando la variada. Hoy traje camarógrafo nuevo. Que frío, por Dios. Que es frío. Vamos a ver, mirá, amarillo. Listo amarillo, eh. Un poco medio chico. Yo creo que lo vamos a devolver. O lo vamos a tirar dentro de la olla. ¿Vos querés decir? Devolvemos, devolvemos. Bueno, el amarillo en Sauceviejo está presente. Tripa de sábalo. Anzuelo 1.0. Unos 80 centímetros de nylon. Un rotor y una almeja de 50. Colocada en la línea que viene del ril. Así lo pescamos nosotros acá. El otro día en el Besia también lo pescamos de la misma manera. Y daba muy buenos resultados. Así arrancamos. Pesca variada en Sauceviejo, provincia de Santa Fe. Y dejo en su cielo la rosa galana. Por eso te nombra mi canto montero. Y dejo en su cielo la rosa galana. Por eso te nombra mi canto montero. A ella que en noviembre le pide a los brillos. Otra vez el canto del hombre sablero. A ella que le gusta que le... Te sacamos una palometa. Se prende de tu cintura, no tiene chura, este loco carnaval. Y cuida el agua del pozo, el muy celoso pa' festejar. Se prende de tu cintura, no tiene chura, este carnaval. Abajau de San Vicente, con la creciente de su río Tachamar. Y se quedó en una caja y en las tinajas de lecantar. Se prende de tu cintura, no tiene chura, este carnaval. Bueno, estamos en los lugares que nos ha traído Pablo a conocer de Sauceviejo. Aunque ustedes no lo crean. Criado y nacido acá estoy. Y me ha traído a conocer lugares que ni sabía que existían. ¿Dónde estamos acá, Pablito? No sé los lugares, no me acuerdo, pero la caña es tuya. Vamos, hay amarillo acá. El guía no se acuerda de qué lugar estábamos acá. No, no, no. No sé qué decirte. Son lugares de que veníamos... Hace años atrás habíamos venido con un guía en todas las zonas donde sacábamos urubí, pero no me pregunté los lugares porque no recuerdo eso. Así que no recuerdo. Bueno, no importa. Vamos a pescar entonces. Buena, doblete, muchachos. Qué guía, papá, eh. Mirá, mirá, mirá. Pablito. Lindo amarillo, loco. Bien. Muy bueno, loco. Vamos a pegar el vieji. Hacemos fotos con el doblete. Buena, viejo. Lindo amarillo, che. Aumentaron los tamaños acá. Aumento, aumento. Foteli. Buena, loco. Como decimos siempre, seguimos. Lindo amarillo. Viste que yo te dije, va a sacar pescadura. Aca si íbamos, aca pescado bueno, dijo mi compañero. Muy bueno, eh. ¿Va pa'l frito? Sí. Este se lo vamos a dedicar al amigo Gustavo Cuello que dice siempre que va pa'l frito. Costumbre. La foto tradicional del amigo Lasker. Seguimos. Donde estará la estrella azul, esa estrellita de mi alma. Mis ojos suelen brillar, perdidos en la inmensidad. No podemos sacar otra especie, ¿eh? Y se ilumina el camino cuando aparece el vulgo. Cerquita de mi corazón. Como estará la estrella azul. Ya no podré conmigo. ¿Qué decís vos? ¿Lo dejaremos para el frito? Y lo devolvemos. Chiquito, Pableto. ¿Chiquito? Sí. Bueno. No será el mismo, ¿no? Que siempre agarramos. No. No. Vamos, con el agua. Bien, mi amigo. Y acá seguimos duro y firme dándole. Nos quedamos, ¿eh? Y saber dónde está el pique. Y acá está el pique. El sauce. Vimos doraditos cazando. El sauce. Lindo amarillo. Lindo amarillo. Ante nomás. Muy lindo amarillo. Usted saca todo lo grande. Usted me dijo, usted me dijo de que cuando venía a pescar era su mujer la que pescaba. Bueno, ahora cambió el rol. Cambió el rol. Pero bueno. Nos movemos, qué sé yo, 50, 60 metros y es pique tras pique tras pique tras pique. Una cosa de loco, ¿eh? Cómo cambia, ¿no? La verdad, ¿eh? ¿Dónde estará la estrella azul? Esa estrellita de mi alma. Mis ojos suelen brillar. Perdidos en la inmensidad. A veces sueño que está aquí. Y se ilumina el camino. Cuando aparece el fulgor. Cerquita de mi corazón. ¿Dónde estará la estrella azul? ¿Y Pablo? Estábamos diciendo que el lugar no daba, ¿eh? No sé qué podría haber enganchado acá. Pero la pelea que da. Y te pico la otra caña. La verdad que fuimos para el lado de la laguna a buscar y no las pudimos encontrar. Están todos los arroyos. Porque está bajando el río, el pescado se viene para el lado del río Ancho. Lindo lugar para venir al surubí, ¿eh? En verano. Chiquito, ¿eh? ¿Al agua? Al agua, pato. ¿Y Pablo? Espectacular. Otro pique. ¿Viste que veíamos antes en la caña que teníamos? ¿Pique? Bueno. Te está picando la otra caña. Amarillo. Y en la otra me está picando, ¿eh? Ahora sí. Muy lindo, Amarillo. Bueno, a ver si pescabas un poquito vos. Y yo me dedico a filmar porque estoy un poco cansado. Yo estoy de camarógrafo. ¡Ja, ja, ja! En cada chacarera ya estoy volviendo al pago Y soy bombón atiendo. Tenemos a Pablo haciendo su encarne. ¿Viene robado? Me parece. Oh, viene bien comido, che. Hermoso, Amarillo. Esa es una corrida para aquí. Es un pique por cinco. Qué lindo, Amarillo. Es para la foto. Esa es un amarillo para la foto, ¿eh? Es para la foto, ¿eh? Qué hermoso. Qué guía. No es pescador, es el guía, ¿eh? Qué guía, por Dios, ¿eh? Qué grande el guía, ¿eh? ¿Qué va a ser? ¿A dónde estamos, pueblito, acá? Zona de los corrales. ¿Será? No sé, estoy claro. Acá, acá estamos juntos, haremos Italia. ¿Va el frito? Ese sí va el frito. Seguimos. El estero es un chango moreno Con música en los ojos Y un corazón coprero Santiago del Estero Sorteo extra contado en el mes de julio 2021 En Sunchales, Santa Fe Guale Pesca Artículos de pesca para todo tipo de pescador Guale Pesca Encontranos Facebook e Instagram Como Guale Pesca Hoy parece que no estamos Las calles están vacías Las escuelas están cerradas No se escucha el murmullo típico en la puerta de un café Estamos pasando el tiempo Como mejor se nos ocurre Ansiosos por volver a abrazarnos A juntarnos A vernos las caras sin una pantalla de por medio Lo que sí sabemos Es que cuando salgamos de esto Vas a querer disfrutar de las cosas que más te importan De tus amigos De tu familia De lo que más querés Y nosotros vamos a estar ahí Más cerca que nunca Para protegernos Sancor Seguros Estamos Transporte Gorocito Cumple con todos los protocolos de recepción Traslado y entrega de tu mercadería Comisiones y trámites 034045630901 Salidas de lunes a viernes por la mañana Regreso a las 16 horas Transporte Gorocito Transporte Don Enrique De Gandini Sociedad Anónima Estamos en Primera Junta 561 Nueva Guardería Náutica El Mate En Sauce Viejo Barrio El Mate Ex Guardería Náutica El Arca Nueva Administración Llámanos 0342-155-27-6673 Guardería Náutica El Mate Sauce Viejo Santa Fe Sería El Pela De Jorge Gavarrella Más de la Unión De Jorge Gavarrella Más de la Unión De Jorge Gavarrella Más de la Unión Más de la Unión Casi la misma medida Y mirá Tiene Mirá abajo Un mordijón O sea que Palometa Algo Tiene que ver así Vamos a hacer La Devolución Son chiquitos Hay gente que le gusta, pero a nosotros lo digo en el tiempo. ¡Seguimos! Ah, tiene que estar, tiene que estar. El tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo. Posa a full en Sauceviejo, con el amigo Yair de Clusella. Hola, Palito. ¿Cómo te va? Bien, bien, acá estamos pasando el frío. Esto se lo vamos a dedicar a la barra del Tongorí. Tongorí. Para todo eso que dicen que no pesca, miren. Miren, miren, miren. Para vos, Agustín Dalmazo, cuando quieras venir a pescar conmigo, ya sabés. Qué amarillo. Espectacular. Espectacular. Seguimos pescando en Sauceviejo, provincia de Santa María. Y mirá que tengo la caña mía también que pica. No, qué locura. A ver, vamos a ver qué. Otro amarillo más. Otro amarillo más. Pero vos fijate que tamaño chico. Vamos a tener que ir a buscar algún tamaño un poquito más grande, ¿no? Hay una gente de unos amigos de Noettinger que están pescando sobre el Paraná. Estaban sacando algunas surubis, gareteando. Pero allá en contra de diamantes, por aquella zona. Estamos lejos, estamos muy lejos nosotros. Y vamos a cruzar total. Y si vos querés cruzar, cruzamos. Yo no tengo dragón. Bueno, ahora vamos a firmarte a vos que tenés la otra caña. Exactamente, exactamente. Y bueno, seguimos. Pejamos una caña, alargamos la otra. Y la otra que tiene. Esa también tengo pique. Amarillo. La verdad que la cañita de mi mujer anda espectacular. Impresionante. Vamos a agradecer al Sirirí de San Carlos. Todas las mismas medidas. Así que sacaremos y... Estos son chicos para nosotros. Vamos a devolver. Listo. Vamos nomás. Música En esas noches, forma no gasta. Cuando la luna se quiere machar. Le roba los montes zambitas de antaño. Que viejos violineros solían tocar. Le robó a los montes zambitas de antaño. Que viejos violineros solían tocar. Te juro bombo. Tres y mañana. Con el regreso nos pagará Dios. Bailarán los viejos sintiéndose changos. Cuando mi pago humilde les cante con vos. Bailarán los viejos sintiéndose changos. Cuando mi pago humilde les cante con vos. Zambitas que traes, cantares de ayer. Sembrando mis piratas. Como estamos eh. Cambiamos el lugar. Tiramos pique tras pique. Es impresionante lo pesco. Música A Carlitos Geuna se lo vamos a dedicar a él. Música Que siempre pregunta ¿Dónde van a pescar ustedes? Música Ahora vamos cambiando tamaño. Ahora si. Este lo vamos a dejar para la boya. Música Espectacular. Música Este lo vamos a dejar. Música Seguimos? Te dije que los amarillos estaban acá. Ah, acá. Y el tamaño ya cambió. Los tamaños ya cambiaron. Lindo amarillo che. Pero tiene que haber palometa o algo porque. Nos agarramos un camalote. Escuché en las dos. Ah no. Es la caña tuya. Es un pique grande. Es la caña tuya. Ya se fue. Ya se fue. Seguimos pescando. Vamos. Tenemos las dos cañas. A full. Esto pasa cuando uno está solo. Tiene que filmar todo. No se puede. Tiene que filmar. Haciendo surfing. Todavía no aguanto la risa el camalote antes. Lindo, lindo. Bien. Bien. Un aplauso. Y seguimos. Un aplauso. Como diría Pablo Laje. Y donde está el pique. Bueno Pablo. Vamos a sacar la tuya por las dos. Espectacular. Espectacular. Seguimos. Bueno vos cañás de allá. Yo caño de este lado. Tenemos pescado que nos está saltando atrás. Aca. Que pesca eh. Mira. Otro no. Bueno. Es. Tamaño un poquito más chico que el que sacaste vos. Pero. A este lo vamos a tirar al agua. Cuidate quieto. A este. A este lo vamos a devolver porque es chiquito. Espero que sacate vos recién. Valga pena eh. Vamos al agua. Vamos al agua. Cantor de chacarera. Tarozo y santiagueño. Chilalo piel moreno. Bombisto y vidaleno. Perdón por el desorden, pero la gente que para deja toda la mugre. Hay poquito porque somos dos. Espectacular. Ahí vienen otros, vamos. A ver quiénes son, si hay alguno conocido. No, no es conocido este. La gente que se va a la isla. Estamos en Los Brete, es este lugar. Los Corrales. Los Corrales. Dedicado para la gente de Malia Juana, a la gente de Rosario, a Martín Silva, un seguidor del programa. A la gente de Clusella, al amigo Geuna, que siempre quiere saber dónde está el pique. ¿A dónde está, Yadid? Sí, no sé. Hay que buscarlo, hay que buscarlo. La verdad que la pesca en Sauceviejo está espectacular. Amarillos. Algunos pati. No pudimos capturar Moncholo hasta el momento. Todo en un metro o dos de profundidad. Probamos en la laguna. No pasa nada en la laguna. Quiere decir que lo que está bajando el río, quiere decir que el pescado se está volcando a lo que es el río Ancho. Así que, bueno, veremos a ver cómo sigue esta aventura acá en Sauceviejo. El ancla, mecánica náutica. Servicio y mecánica general de motores fuera de borda, 2T y 4T, a carburador o inyección electrónica. Reparación de patas, instalación de comando, relojería y ecosondas. En caso de no poder acercarnos tu embarcación, nosotros viajamos a donde se encuentre. Comunicate al 3404-511-954. El ancla, mecánica náutica, Galvez. Búscalo como Sanderfish. Pedilo por WhatsApp, 342-4354-362. Disfrutá de la tranquilidad y la vida al aire libre. En Sauceviejo, Cabañas, Paraje, Costero. Comunicate, 0342-154-36-3536. Tito Pesca, Belgrano 929, San Carlos Centro. Tito Pesca, garantía de buen pique. En la ciudad de Galvez, Armería Fornari, Casa, Pesca, Camping. Estamos en Belgrano y Lisandro de la Torre. Contamos con una gran variedad en cartuchos para el cazador. Armería Fornari, todo para la caza y la pesca. ¿Necesitas amueblar tu casa, departamento o negocio? Te esperamos en Muebles, La Curva. La Curva, Avenida Luján 4.299, Santo Tomé. Trabajamos todos los medios de pago. La Curva Muebles, Santo Tomé. Sodería Braida, fábrica y venta de soda, gaseosas, gas y chop. Estamos en Saavedra 2024. Hacé tu pedido al 4930148. Sodería Braida, más de 40 años llevando calidad a su mesa. La Curva, Avenida Luján 4.299, Santo Tomé. La Curva, Avenida Luján 4.399, Santo Tomé. La Curva, Avenida Luján 4.399, Santo Tomé. Chacarera, nacida en los Pagos, el Tuzcal. Al tiempo de Algarroba, mis tolis, chañá. Orillando los ríos te sabía escuchar. En mi orina ese hechizo no puedo olvidar. Chacarera, bajeña, por siempre estará. Cabalgando el recuerdo en mi chaco andará. Seguimos en la variada, acá en el bañado. Y el amigo Dani Acosta, como siempre, eh. Amorís. Mirá. Se activa, se activan los amarillos. Mirá que lindo, eh. Muy bueno, Dani. ¿Y dónde estamos, Edis? Si, estamos en un lugar que lo tenés muy estudiado. Exactamente. Un lugar muy lindo, está muy bajo. Si. Pudimos entrar con el Piraguón. Pero bueno, lo estamos disfrutando acá full. Mirá que hermoso. Elvis. Que hermoso amarillito. Muy bueno. Muy bueno, Dani. Felicitaciones, eh. Gracias, Elvis. Vamos a la fotito y... Bueno. ¿Y seguimos pescando? Sí, sí. Seguimos acá en la pesca variada. Y ahora le tocó el amigo Dani La Palma. Bien, Dani. Muy bien. Vamos a ver que se presenta. Mirá. La variada ahí venimos a buscar. Exactamente, hermoso amarillo Dani. Muy, muy bueno. Que viene lindo che. Que viene. Mirá. Mirá. Ahí estamos, ahí estamos. Un amarillo, muy bueno, muy bueno. Muy bien. Te tocó, te tocó, te tocó. Muy bueno, Elvis. Sí. La verdad que mis compañeros estaban a full, estaban muy, muy prendido a fuego como digo yo. Este, con la variada. A mí se me había complicado bastante. Pero bueno. Apareció, 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 apareció. Sí. Había que tenerle un poco de paciencia. La verdad que unos amarillos hermosísimos se están presentando hoy en esta variada. Mirá Dani. Mirá que hermoso amarillo. Muy bueno. Muy lindo amarillo. Que no se puede llegar. Dejamos de hacer la variada y el amigo Dani Acosta como siempre, mirá. Vamos a venir a venir a venir. Vinimos a testear los señuelos Glider. La verdad que muy bueno. Muy bueno, se presentó enseguida el dorado. Mirá. Muy bien. Los señuelos Glider. Señorito Glider, que estamos, vinimos a testearlo. La verdad, espectacular. Mirá, ahí está eh. Gracias a Dios. Muy bien. Los señuelos Glider del amigo Martín. Martíncito mirá para vos amigo. Qué grande. Muy bueno, muy bueno, mirá que hermoso doradito. Apenas cayó eh. Sí, espectacular. Los cardenalcitos, eh. Una belleza. Bueno, bueno, la verdad que este muchachito vino recontra, prendido fuego. Está teniendo, con estos señuelos, realmente una pesca terrible, terrible. Vamos Glider. Mirá, los señuelos Glider. Qué capo, gracias a Dios. Mirá, se lo tomó, hay que decir, lo tomó, pero ahí, llegando al piragüón, eh. Ahí está. No, impresionante, impresionante. Qué cabada, mirá como está agarrado. Pero mirá lo que es esto. Elvis. No, muy bueno. Espectacular, muy bueno. La verdad que los señuelos estos son espectaculares. Sí. Voy probando tres señuelos, los tres estoy teniendo éxito. Sí. Los tres anduvieron muy bien. Muy bien, y así de esta manera damos por finalizado este video de pesca variada con señuelos, que realmente, el amigo Dani Acosta, estuvo muy afilado. ¿Puedo decir algo? Sí señor. La rompió. La rompió, la verdad que era impresionante. Probó muchos señuelos diferentes, y con todos los señuelos tuvo éxito en la pesca dorado. La verdad que sí, he probado cinco señuelos, la verdad que una más, los cinco pescaron. Sí. Así que bueno, pasamos un día fabuloso, excelente, elvis. Sí. Complicado, pero bueno. Sí. Llegamos. Se dio. Valió. Valió la pena. Sí señor. Así que Eli, los señuelos grid, eso que les mandaron, la verdad que fabuloso. Sí, muy bueno. La rompieron. Sí, queremos destacar eso, que los señuelos anduvieron muy bien, confiaron en nosotros esta gente, confió en nosotros, los pudimos probar, gracias a Dios tuvimos esas capturas que pudimos mostrarles a ellos, que acá, en esta zona, esos señuelos andan y muy bien. Excelente Elvis. Así es. Dani, ¿cómo lo pasaste? Excelente. Muy bien. Bueno. Así que, saludos a todos. Bien, ¿cómo nos despedimos Elvis? ¿Cómo nos despedimos? ¡Chau, chau! Perder la razón por quererte así. Pensé, si la luna no sale de hoy en adelante, me olvido de ti. Creí que al estar sin ti podré superarme y volver a amar, pero no es tan así. Hoy mi vida y mis sueños no vuelan sin ella entre mis horas. Alex Dارalsa. Espera. Como sí que expresan las notificaciones, ni lo que ven el día de mañana, colores a la Ah, Colores Gresge. Ed Allez, me dirigió al felicitarse al toda la nocheientras yo publia toda la noche, Levanta y ve gente, le dame un litempe. Listo, ahí está, de 10, cuando veas que pica la tuya, largá la cámara porque... Esta es grabación en vivo. No podemos ya todos juntos, vos tenés que contratar a alguien que nos venga a ayudar. Chiquitos, este lo vamos a ver. Nos vamos a ver. Para que vean que cuidamos recursos. Y su danza de moreno lo hace mover. En el pueblo lo llamaba Negro José, amigo Negro José. Con mucho amor y candombea el Negro José, tiene el color de la noche sobre la piel. Es muy feliz, canto creando, dichoso es, amigo Negro José. Perdóname si te digo Negro José, eres yablo pero amigo Negro José. Con esto ya no vamos en casa. Ya está. Espero que no sea el dorado que vivimos saltar antes. No sé. Qué dorado, eh. Por Dios. No, Moncholo. Oh, Monch... Señor Moncholo, eh. Señor Moncholo, espera. Para ir terminando la jornada. Para ir cerrando la jornada. ¿Querías un Moncholo? Ahí está. Acá tenés un Moncholo. Acá tenés un Moncholo. Mirá. Lo vamos a medir para tener una idea. El tamborín de sus ojos parece hablar, y su casa enviolada quiere saltar. A mi mamá. Está bien clavado. Para tener una idea de cuánto tiene. Cuarenta y dos centímetros. Muy bien. Cuarenta y dos. Así cerramos. Pesca variada. En Saúl de Viejo. Provincia de Santa Fe. Nos vemos dentro de siete días. Aunque se parta la tierra. A mi cariño no olvidarás. Porque te he dado el amor. El fuego, el viento y el mar. Tu indiferencia no hay causa. Para arrancar lo que sembré. Porque no existen las flores.